Señores, ellos lo saben, me han visto, me da por quitarme la roba y bailar por todos los rincones acá del estudio, de la casa y todo lo demás, pero a todo el mundo le da pues en diferentes situaciones y hacer diferentes cosas. Por ejemplo, mira, algunos de los muchachos de calibre 50, cuando se les pasan las copitas, se ponen cariñosos sin importarle si son mujeres u hombres. ¿Qué? Tú besas a Juan Manuel, lo te hagas. Y también me encantaría saber si les enseñas el calibre o no, pero bueno, esto no importa, vamos a ver lo que nos dicen los chicos. ¿Qué es esto? Ay, José, di que besas a Juan. Ya se estrenaron como actores, ¿qué tal esa experiencia de actores? Pues la verdad que fatal, para actores créeme que sí, muy mal, pero bueno, nos toca interpretar este tema de la novela y la verdad que nosotros encantados. Sí, somos muy malos, inclusive los mismos videos que hacemos para los sencillos son, la actuación no se nos da. Así de sinceros empezaron esta entrevista a los calibre 50, quienes hicieron sus pirinos en una telenovela de Mark Thatcher y Zulia Vega. Y con la confianza que nos dieron, aprovechamos para que se confesaran. Primeramente nos hablaron de que les gustaría empinar el codo con amigos como los de voz de mando. De vez en cuando nos hemos echado algunas, fíjate que en general con todos los grupos y no solamente el regional mexicano, sino también, inclusive compañeros de las mismas compañías disqueras, pues siempre te llegas a topar en algún premio, en algún evento así, con todo el mundo tenemos una buena relación. Hay amigos que con los que sí nos echamos un tequilazo y hay pláticas ahí, pues de aventuras y de mujeres y todo ese rollo, ¿no? ¿Quién es el que luego que bebe le da con besar a los hombres? Hasta ahorita no, este como que medio. Aquí estamos en suelta de la sopa, así que sí se vale, ¿síste? ¿Te da con besar? No, no, me da por abrazar y ponerme cariñoso, pero ya me suena mejor. ¿Te pondrías cariñoso con Cristian Castro luego de haber visto esas fotos? No, no, la neta no, la neta no, la neta, la neta no. Porque Cristian ahí se ha visto de mujer. Sí, sí, pero la verdad no es mi tipo, no es mi tipo, no es mi tipo. Por eso, por eso nuestro... Hay un divorcio hoy, esta tarde hay un divorcio, yo sé en dónde.